Buenos días, soy Nera Colomet del equipo de contenidos de Top Doctors y hoy hablaremos sobre cómo afrontar la Navidad cuando la situación familiar de alguna manera ha cambiado. Para algunas personas la Navidad incluye compromisos, implicaciones familiares y sociales, pero no todas lo viven con la misma emoción. En ocasiones la pérdida de un familiar, la soledad en un lugar lejano o la falta de calor o de seguridad que desprende en algunos hogares hace de estas fechas un momento no del todo deseado. En esta entrevista hablaremos con Ángel Peralbo, especialista en psicología y así conoceremos algunas formas de afrontar estas fechas para aquellas personas que no les es tan especial este momento. Abarcaremos desde cómo afrontar una situación de fallecimiento reciente, personas que viven solas que son mayores o personas que se encuentran fuera de sus hogares por primera vez en periodo navideño. Buenos días Ángel, ¿cómo está? Muy buenos días, muy bien, comenzando día y reiniciando semana. Muy bien. Me gustaría preguntarle, como experto en duelo, ¿cuáles son las formas de afrontar este momento? En concreto cuando las primeras Navidades sin una persona en la mesa tienen que afrontarse. Lo cierto es que es una fecha en la que las emociones están a flor de piel, hay personas que están deseando que llegue, hay personas que están temiendo que llegue. Cuando ocurre un suceso de este tipo y estamos en proceso de duelo, sobre todo en proceso inicial, donde probablemente estemos todavía en fase de echar de menos o de hacernos preguntas de por qué nos ha ocurrido, en esa fase nostálgica que puede ser desgarradora para algunas personas, en función de la persona, el círculo íntimo y demás, entendemos que no son fechas más fáciles ni favorables para esa etapa del duelo. Con lo cual, hemos de ser tremendamente respetuosos con lo que esas personas estén experimentando y estén sintiendo. Tal vez no quieran asistir a cenas, tal vez no sean capaces ni siquiera de verse sentados hablando, conversando, ríéndose. Entiendo que ese respeto, esa especie de permitirnos que esas emociones sean las que sean aparezcan, entiendo que es de lo más coherente. Tenemos evidencias de que muchas veces buscamos lo contrario, buscamos estar bien, forzarnos porque son unas fechas significativas, porque hay que reírse, hay que disfrutar, hay que entender que estas personas están en una fase que hay que pasar. Es decir, aquí no valen los saltos hacia el futuro o el no pasa nada y el vamos a tratar de estar mejor, como a veces intentamos con estas personas, oye, relájate, que es un buen momento para estar bien, que hay que estar bien. No, entiendo que hay que empatizar y respetar que esas emociones sean emociones, vamos a decir, difíciles, que son las que tocan. Y nos gustaría preguntarle también si es bueno hablar de la persona que ya no está cuando es reciente. ¿Cómo debemos afrontarlo si surge el tema de conversación en la mesa, por ejemplo? Claro. Un indicador que me parece sumamente importante es contemplar que es bueno aquello para lo que la persona está preparada o se está preparando, está receptiva. Por lo tanto, para algunas personas será reconfortante, algunas personas espontáneamente puede que les salga esa necesidad de hablar y otras personas en absoluto, otras personas no soportarán. Por lo tanto, aquí nuevamente la primera estrategia es no presionemos, no demos por hecho que todo el mundo debe de pasar en el mismo momento por las mismas fases y, por lo tanto, algo que si tuviéramos que estandarizarlo, diríamos que forma parte de la fase ya de superación del duelo, ¿no? Cuando podemos hablar tranquilamente, incluso tener emociones de carácter mucho más fácil con respecto a la persona que se nos ha ido, ¿no? Pero en estas fases primeras, obviamente a algunas personas les puede resultar tremendamente difícil. Yo diría, no digamos a los demás cómo se han de sentir, vamos a acoger, vamos a escuchar, vamos a estar al lado y esa persona nos va a dar pistas de si realmente podemos hablar, podemos hablar más, podemos hablar de una forma u otra. Perfecto. ¿Y qué recomienda hacer si una persona ya no quiere celebrar la Navidad a raíz del duelo? ¿Debemos insistir? ¿Cómo debemos animarla sin presionarla, no? Evidentemente eso puede ocurrir especialmente en esas primeras Navidades o en esas Navidades más próximas, ¿no? Yo entiendo que el respeto puede incluir aceptar que esa persona no esté dispuesta a hacerlo y una especie de insistencia, persuasión positiva, amable, generosa, facilitadora, ¿no? Que no es exigir, que no es presionar manipulando o intentando que esa persona se sienta culpable por no hacerlo, sino acompañar hacia ese disfrute que tal vez, insisto, no lo consigamos las primeras veces, pero puede que encontremos buenas excusas, ¿no? Como los peques de la familia, como el dar una nueva oportunidad a unas nuevas Navidades en las que estamos en una nueva etapa y por supuesto que esas fases de nostalgia, de echar de menos, pueden y deben, sería bueno que evolucionaran, ¿no? Y que progresaran y que lo que nos vamos a encontrar al principio, pues no sea exactamente lo que va a seguir pasando en próximos años o próximas cenas, ¿no? Yo creo que hay que hacer un acompañamiento amable que permita que esas personas puedan incorporarse, que puedan tener nuevas vivencias, ¿no? De la Navidad, pero probablemente haya que superar esas fases nostálgicas y esas fases que, como decíamos antes, son muy difíciles desde el punto de vista emocional porque las fases de desbordamiento y de incredulidad o preguntarnos por qué va a ser difícil aceptar un momento tan mágico y tan positivo en algunos casos, ¿no? ¿Y si, por ejemplo, durante los años continúa en la misma posición y se la extraña en la mesa? Todo lo que no sea facilitar, persuadir, acompañar, no tendría mucho sentido, ¿no? Porque exigir nuevamente nos metería en ese círculo en el que muchas personas se sienten, ¿no? Un círculo estresante, ¿no? Donde al final, porque es Navidad, tengo que vivirla, tengo que vivirla como se espera que la viva y como siempre la hemos vivido. Y la verdad es que la vida evoluciona, nuestras vivencias, por supuesto, y nuestra forma de pensar, ¿no? También evoluciona y hay personas que se desenganchan de una celebración como hasta ese momento, ¿no? La han podido experimentar. Entonces, entiendo que hemos de ser tremendamente respetuosos y mi consejo, no obstante, es que en esa facilitación, en ese acompañamiento podamos descubrir nuevas formas de celebrarlo por parte de esa persona, ¿no? Esa persona tal vez le apetezca hacerlo con un modelo diferente, como lo ha hecho, o juntarse en diferentes sitios, o juntarse con menos personas, ¿no? Tal vez esas personas agradezcan mucho la cercanía, pero no la multitud. Bueno, entiendo que son pistas que nos pueden ayudar a que esas personas vivan la Navidad de una forma, bueno, pues también entrañable, cercana, pero distinta, ¿no? Totalmente. También hay, por otro lado, hay personas mayores que no tienen familia, que no se hablan con esta, o caen muy lejos y quieren celebrar la Navidad. ¿A dónde les recomienda ir o qué podrían hacer? Yo entiendo que si son personas que ya hace mucho tiempo que además se han podido alejar del concepto y que no tienen problema con echar de menos, pues evidentemente siempre pueden ir a una cena normal, ¿no? Y alejados de medios de comunicación que sí que son precursores y que nos incitan a un modelo que tal vez esté muy alejado del que nosotros esperamos y nos haga sufrir más, ¿no? Que otra cuestión. Pero si estamos hablando de una persona que añora a tiempos pasados, pues yo entiendo que la clave podría ser buscar sitios comunitarios para estar acompañados. Y además esos sitios comunitarios que da igual si son con carácter religioso o simplemente con carácter social, pero esa especie de acompañamiento donde se puede vivir esas noches y en muchas ocasiones de manera muy tradicional. O sea, que si son personas que añoran y buscan ese espíritu navideño que hace muchos años que perdieron, probablemente ahí lo puedan vivir de una forma a veces incluso mejor que, bueno, decir mejor, aquí es exagerado, pero al menos de manera muy distinta a como actualmente algunas familias han evolucionado y ya no lo hacen de una manera tan tradicional. El mensaje con el que yo desde luego me quedaría en estas situaciones, ¿no? Con la experiencia de muchas familias que pasan por esto, nunca es tarde, ¿no? Para descubrir nuevas experiencias y aunque sean distintas de las que hemos vivido hasta este momento, pueden ser altamente gratificantes, sobre todo inesperadas, sorpresivas y, en todo caso, si es una elección, pues huir de la soledad, ¿no? Si elegimos no estar solos, ¿no? Que creo que es importante. Totalmente. Y, además, si estas personas mayores quieren celebrarlo pero no quieren salir de casa, quieren ni ir a casa de sus familiares y en la suya, por ejemplo, para celebrarlo, si es una familia muy numerosa, no hay espacio del todo que podrían hacer en esos casos. Entiendo que si el foco lo ponemos en que esa persona esté a gusto, esté bien, esté satisfecha y, de alguna manera, estemos todos razonablemente satisfechos, al menos en el sentido de poder hacer algo que, si no nos satisface a todos por igual, al menos sea un acto y una cena y un momento sensible con las personas más vulnerables, ¿no? En este caso, claramente, yo creo que la primera fórmula es forzar y, aunque la situación sea un poquito más incómoda para todos, podamos entrar, aunque no estemos tan cómodos como en un salón amplio, aunque no estemos tan cómodos como estaríamos en cualquiera de las otras casas de hijos y demás, entiendo que forzar esa situación, si es posible, podría ser una buena opción. Entiendo que otra opción es dividirnos. Al final, realmente, ya decíamos que hay momentos en la vida en los que, por imperativo vital, puede cambiar el formato. Bueno, esta podría ser una circunstancia en la que estemos acompañando a esa persona vulnerable y hoy estemos uno, mañana, el día de Navidad, estemos otros y el día de... Es decir, que nos podemos repartir, con lo cual también tiene ciertas ventajas en cuanto a que esa persona no solamente disfruta en un momento puntual de todos juntos, sino que los puede tener a lo largo de unos días a todos, ¿no? Aunque no juntos. Desde luego, entiendo que poner el foco en la persona vulnerable y en aquella necesidad a cubrir, ¿no? Creo que los demás deberíamos de hacer el esfuerzo de adaptarnos, ¿no? A esa circunstancia. De acuerdo, bien pensado. De hecho, cuando lo estaba comentando, yo misma no iba también pensando en que tal vez sí que es lo mejor, al final, pues separar los días y que la familia se distribuya alrededor de esa persona más vulnerable si quiere celebrarlo con todos. Por último, también hay otro tipo de situaciones que son las personas jóvenes que por primera vez viven lejos de su hogar durante el periodo navideño, sea por estudios o por un nuevo trabajo en el extranjero. ¿Qué les recomienda hacer si no tienen a nadie con quien celebrarlo? Desde luego, como primera medida para los jóvenes, explorar compañeros de clase, compañeros de trabajo, compañeros de edificio, es decir, explorar, teniendo en cuenta que aunque la soledad también tiene mucho valor, pero también es cierto que es a lo largo de la vida, ¿no? Cuando nos vamos, no sé si decir conciliando, pero nos vamos, digamos, nos vamos encontrando también a través de esos momentos de soledad. Tal vez este no sea un momento, y menos en la juventud, ¿no? Para aislarse, sino para socialmente relacionarse. Y ahí yo creo que es más prioritario este componente social que de alguna manera el hacerlo como nostálgicamente podemos recordar que lo hemos vivido en nuestra familia, ¿no? Yo creo que al final hay que aprovechar ese tipo de eventos con gente estos días para vivirlo de una manera diferente, ¿no? Entiendo que el elemento festivo en la juventud está por encima de muchas cuestiones, ¿no? Entonces, cuando no se puede, porque estamos lejos de la familia, lejos de la tradición, entiendo que puede ser muy interesante simplemente darle la importancia a ese día para celebrar, ¿no? Y celebrar la juventud. Sabemos cómo puede celebrarlo y creo que ese es un recurso que difícilmente se quedarían aislados salvo que se lo propongan, ¿no? Que también, por supuesto, como no podría ser una opción. De acuerdo, Ángel. ¿Le gustaría a usted añadir algún consejo más que se haya quedado en el tintero? Bueno, simplemente recalcar que creo que al final es un momento, unas navidades tras otras, como otros momentos vitales, a mí me parece una oportunidad para fluir en el momento presente, ¿no? Para que de alguna manera, aunque nos podamos agarrar a recuerdos, a nostalgia, aunque sea un momento en el que hay cabida para todo ese tipo de experiencias interiores, a mí me parece que por encima de eso hay una, ¿no? Que es fluir en el momento y adaptarnos a las circunstancias que estemos viviendo, ¿no? A lo largo de nuestra vida, año tras año, en las navidades. Y creo que al hacerlo nos puede sorprender la capacidad de disfrute, la capacidad de conexión nuevamente con nuestras emociones, sin escogerlas, sean las que sean, pero al final facilitando un proceso en el que seguro que si fluimos y nos ceñimos al presente, sacaremos mucho partido, hasta el punto de que seremos capaces de generarnos emociones bastante interesantes, ¿no? Creo que eso es algo perfectamente compatible con los años cuando los vamos cumpliendo. Creo que de otra manera nos anclaríamos al pasado y prácticamente es como si no nos dejáramos elementos para poder disfrutar de las navidades a partir de cierta edad, ¿no? Y eso no es así, desde luego que no. De acuerdo. En ese caso, para finalizar, esperamos que podamos ayudar de esta manera a todas aquellas personas que nos están escuchando, que están pasando por un mal momento y que no saben cómo afrontar estas fechas de este año o cada vez que nos encontramos también en compromisos e implicaciones familiares, tal vez no deseadas. Si quieren contactar con el psicólogo Ángel Peralbo, especialista en duelo entre otros temas, puede hacerlo a través del enlace que dejaremos a continuación. Muchísimas gracias por todo lo aportado, Ángel, y hasta el próximo Zoom. Muchas gracias por esta oportunidad. Gracias por ver el video.